Con todos ustedes, aquí estamos como cada tarde en la pantalla de Canal 26. Empezamos más tarde porque se demoraba la charla en el programa de Diego Codini con Pichetto, que pretende ser candidato a presidente de las próximas elecciones. Hace un ratito nada más terminó la selección argentina, un bochornoso papel, una estrepitosa caída, un paupérrimo nivel del seleccionado argentino. Y esto tiene que ver con lo que venimos contando siempre, ¿no? Había una Argentina que había mostrado otra imagen, un equipo que venía mostrando otras cuestiones, con sangre joven, con otra búsqueda, con un equipo dinámico, con audacia, con credibilidad propia en cada uno de los jugadores. Todo eso a la basura. Porque volvió él, volvió él, volvió él. La alcahuetería de la AFA, de su presidente, de ahí para abajo todos. Hoy escuchaba al presidente de Racing, tal vez uno de los tres mejores dirigentes que tiene el fútbol argentino. Le decía a Gustavo López en la radio, Gustavo le preguntó, ¿usted se cruzó con Messi? Sí, sí. Me saludó muy amigablemente. Paren de chuparle la bola, hermano. Paren. Paren porque le están haciendo daño al fútbol argentino entero. Y a él mismo, si él no quiere eso. Él no quiere eso. Quienes tenemos la chance, no de ser cercanos a Messi, pero sí de algunas personas que lo rodean. Si hay una cosa que yo tengo que decir claramente, es que él no pide videos donde son todos alcahuetes. Él no pide, dirigente, que le chupen las medias. Él no, esas cosas no las quiere. Es más, lo enojan, lo disgustan. Dejen de chuparle las medias, por favor. Dejen de absorberle los calcetines. Flaco favor se hacen, ridículos quedan. Hombres grandes peinan canas, chupándole las medias a un hombre de 30 años. No les da vergüenza, tienen familia, dignidad. El presidente de la AFA, por favor, señor. Por favor. Maneja el SEAMSE. Maneja cosas gruesas, importantes. De barrer las calles, dignamente pasó a manejar el fútbol argentino. Pasó a manejar la FIFA, la Conmebol. Y sigue chupándole la media a un chico de 30 años que puede ser su hijo. Déjese de bromar, señor. Conduzca como conduce, que también lo hace. La AFA es una maravilla. La AFA hoy le decía un amigo. La AFA tiene dos caras. La administrativa. Tapia es un recontra crack. La dio vuelta la AFA. Una AFA millonaria tenemos hoy. Solo por su intervención, el tipo es un genio. La AFA tiene un plazo fijo de más de 500 millones de pesos. Y otro en dólares de unos cuantos millones. Revirtió todo. Era rojo. Un desastre. Es una maravilla. Pero tiene otra parte que es la deportiva, donde el hombre es tan alcahuete y tan servil de Messi, que no avanzamos nunca, sin que Messi lo pida. Porque ustedes rápidamente van a decir, siempre contra Messi, siempre vendepatria. No, escuchen bien lo que digo. Escuchen bien lo que digo. El futuro argentino se está haciendo un flaco favor si le sigue chupando las medias a este hombre. Porque además, una vez más lo voy a decir, a él no le gusta y no lo pide. Pero tanta manija le dan, vuelve él, vuelve Lío, solo comparable con Favaloro, con Fangio, con Quinquela Martín. Vuelve él, vuelve él, solo comparable con Ginóbili. Nadie se asemeja a él, que vuelve. Paren un poco la moto, que volvieron esos tres Venezuela. Y no solo pasa eso, sino que el equipo involuciona constantemente. ¿Qué pasa? Los pibes que se agrandan, los pibes que creen en sus posibilidades, los pibes que sienten que pueden ganar su lugar en la selección, se eclipsan ante la presencia del mejor de todos ellos. Vuelve él y la dinámica se modifica sustancialmente y en forma implícita. No hace falta que aparezca el entrenador a decirles, se la tiene que pasar siempre a Lionel, ¿eh? Muchachos, pibes, ¿la tenés a Lionel? No pasa eso. Pero es más fuerte que ellos. Porque todos juntos son una bolsa de chupamedias. Kahneman, en declaraciones previas al partido, ojalá sepamos ayudar a Lionel. No entiendo, ¿a qué lo tengo que ayudar? ¿A qué? ¿Es un equipo de fútbol? Yo nunca leía a Puyol decir, ojalá podamos ayudar a Lionel. Lionel es nuestro mejor jugador. Somos un equipo. Y todos, Guido Rodríguez, un chico que hoy estuvo convocado. Qué bueno entrenarme junto a Lionel. Paren, muchachos, es un par, es un compañero. Y además, yo sé bien, que al pibe le gusta que lo traten como una mala, no le gusta, alcahuetería, que le esté todo encima. Pero vuelve, vuelve él. Y como vuelve él, todo tiene que ser para él. Entonces, paren, levanta la cabeza. Y cuando la jugada pide, pide izquierda, Messi está allá y paren, va para allá. Levanta la cabeza a los Chelsea, la jugada pide pase corto, Messi está a 30 metros, para Messi.